Ya saben de donde vengo Cien por ciento de huetamo Me apodan el jardinero Y el de guaraches cruzados Cuidando de mis terrenos Yo traigo un equipo armado Porque soy un gran cerebro Cien por ciento michoacano Soy el de las cuatro letras Y a la empresa no le fallo Yo le cuido los terrenos A ese señor de los gallos Al millón traigo los fierros Así es que anden con cuidado Porque a mí me sobran huevos Y el señor me puso al mando Traigo plaza en Nayarit Y también por Zacatecas Y no me importa morir Doy la vida por la empresa Me la paso al mil por mil Por carretera y por brechas Y cuando me llegue el fin No visitaré las ricas Y el que persevera alcanza pariente Y es su compa Emanuel León Y sus elegantes Viejo, ándale Y él le va a su corrido Viejo Traigo mis caravanas Pa' que aquí nadie se meta Me tocan siempre las patas No basta hasta que amanezca Del gusto para las damas No se diga para las fiestas Atiendan ya mis llamadas Porque hay mucha gente muerta Me apodan el jardinero Miembro de las cuatro letras Ya no falta el dinero Gracias a Dios no hay pobreza Por Huétamo yo me muevo Y los estados de la empresa De mi carnal yo me acuerdo Me pongo a tomar cerveza Traigo plaza en Nayarit Y también por Zacatecas Y no me importa morir Doy la vida por la empresa Me la paso al mil por mil Por carretera y por brechas Y cuando me llegue el fin No visitaré la rega Timat 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 Lfs T realization Timat